¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! El desabastecimiento ha generado la aparición de un mercado ilegal de oxígeno que opera sin ningún tipo de control de calidad. En estas empresas informales se vende el balón de oxígeno a cinco veces su precio normal. Hasta la fecha se desconoce de dónde proviene el oxígeno que ofrecen. La Defensoría del Pueblo elaboró un informe con recomendaciones en el que señala que el acceso al oxígeno es parte del derecho a la salud. Además, explicó que el mercado de oxígeno en el Perú es altamente concentrado, pues solo dos compañías producen oxígeno de alta pureza en el país. Ante este monopolio, el Estado peruano modificó la normativa para que empresas que comercializan oxígeno de menor pureza puedan también abastecer a centros médicos. Este oxígeno de 93% de pureza es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pues no es dañino y puede salvar vidas. Estas fueron las Rápi Noticias del Día. Seguiremos informando. A su, estas Rápi Noticias han estado de impacto, sobre todo porque a estas alturas de la pandemia, seguro que muchos de nosotras y nosotros hemos lidiado con que algún ser querido se contagie del COVID-19. Si bien no todos los pacientes llegan a necesitar oxígeno, los familiares de los que sí necesitan este insumo la pasan bien difícil. Se los digo porque mi familia pasó por eso cuando mi tía Chechi se contagió y así como ella, muchas otras personas requieren de este insumo. ¿Qué podemos hacer quienes estamos sanos? Pues debemos cuidar mucho nuestro sistema inmune con una vida sana. Para apuntar a eso, les presento nuestro bloque Activarte. Gracias Yeremis. Hola chicas y chicos de cuarto de secundaria. Yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas desde lo que sentimos. Seguramente en estos tiempos has vivido un carrusel de emociones y has pasado de estar muy feliz a estar muy desanimado, a tener mucha energía, a tener poca energía. Así que hoy vamos a usar nuestro cuerpo para expresar eso que sentimos y entender que está bien estar bien y que está bien no estar tan bien. Bien, vamos a hacer un calentamiento juntos. Me pongo de pie. Cuando yo diga uno, me voy a quedar de pie. Si yo digo dos, flexiono las rodillas. Así. Y si digo tres, vamos a cuclillas. Listo. Tenemos esos tres niveles. Ahora yo voy a decir el número y vamos a hacerlo juntos. Uno, dos, tres. Tres, dos, uno. Excelente. Ahora lo vamos a hacer más rápido. Bien. Escucho el número y me pongo en la posición. Uno, dos, tres, uno, tres, dos, uno, dos, 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 dos. Bien. Una vez más. Un poco más rápido. Ahora solo lo voy a decir. Lo vas a hacer tú en tu casa. Uno, dos, tres, dos, 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 tres. Excelente. Date un aplauso ahí donde estás. Ahora vamos a representar una emoción que he vivido o sentido en estos últimos días en cada posición. Por ejemplo, cuando estaba en posición uno o de pie, voy a recordar cuando estoy feliz. Cuando estoy feliz, alegre, sonriendo. Cuando estoy en posición dos y agachado, voy a recordar cuando estoy molesto. ¿Sí? Así que de repente, ¿qué postura tiene mi cuerpo cuando estoy molesto? Y en posición tres, cuando estaba de cuclillas, voy a imaginar y recordar cuando estoy triste. Ahora lo vamos a hacer juntos. Bien. Entonces, estoy en posición uno y voy a estar feliz. Voy a usar los brazos quizás para agregar y voy a sonreír. Me quedo ahí en posición uno, feliz. Bien. Ahora voy a agacharme en posición dos y voy a estar molesto. Moléstate donde estás. Recuerda cuando te molestas. Excelente. Ahora vamos a posición tres. Voy a estar en cuclillas y voy a estar triste. Quizás miro el piso un poco desanimado, desanimada. Bien. Vamos a regresar. Entonces, hago feliz, molesto, desanimado. Una vez más. Feliz, molesto, desanimado. Bien. Vamos a cerrar este ejercicio con una última respiración. Inhalamos. Grande. Por la nariz, aguantamos. Eso es. Exhalo. Por la boca, abriendo los brazos, fricciono las rodillas. Recojo. Eso es. Te invito a que hagas este ejercicio cada vez que sientas una emoción y no sepas cómo expresarla. Nos vemos en una próxima. ¡Uf! ¡Qué bueno esto de mantener el cuerpo activo! Quedarnos en casa es muy importante para protegernos del coronavirus. Pero eso no significa detener la actividad física. Todo lo contrario. Debemos encontrar la forma de mantenernos en un buen estado de salud. ¡Ay! ¡Ese animal de nuevo! ¿Cuál animal? Soy Ato y traigo la voz ciudadana. Ya sé, ya sé. ¿De qué te has enterado, Ato? Me pareció escuchar que hablabas del tema del oxígeno. Así es. Lo que pasa es que muchas familias han sufrido para tener oxígeno para sus parientes con COVID. Como me pasó a mí con mi tía Chechi. Eso no debe continuar así. Deben saber todas y todos en casa que es importante reclamar por nuestro derecho a la salud. Pero, ¿cómo hacemos eso? Si experimentamos un maltrato, debemos comunicarnos gratuitamente con la Superintendencia Nacional de Salud. Ahí presentamos nuestras quejas y pedimos soluciones. Como les decía, en nuestro país hay más demanda que oferta de oxígeno. Por eso, en el programa de hoy vamos a usar la matemática para poder calcular cuánto oxígeno haría falta para cubrir la demanda actual. Llamemos a la profesora Angélica Carguas para que nos ayude con eso. Hola, Yaremis. ¿Cómo estás hoy? Uy, profesora. Si le contara. He salido de unas semanas bien pesadas porque a un amigo le dio COVID-19 y luego a un familiar. Hemos tratado de estar ahí apoyando y es realmente muy agotador. Me imagino. En el colegio nos ha pasado con varias familias de las y los estudiantes. Entre todos hemos visto formas de cómo ayudar. ¿Y cuándo cree usted que va a mejorar esta situación? ¿Viste que el gobierno está en proceso de implementar nuevas plantas de oxígeno? Por ahí algo escuché. Creo que fue en el programa anterior. Te cuento un poco más. Esta noticia narra que el Ministerio de Salud viene implementando 65 plantas de oxígeno medicinal en establecimientos de salud de todo el país. Estas plantas producirán en forma conjunta un aproximado de 43 toneladas adicionales al día. En su primera etapa están instalando en este momento alrededor de 24 plantas de oxígeno por medio de proyectos de inversión. ¡A su toneladas! Y ahora creo que se miden por kilogramos por día, ¿no? Esos son números muy grandes. Así es. Y si queremos hacer cálculos sobre este tema usando kilogramos, significaría que tendríamos que trabajar con grandes cantidades al momento de hacer los cálculos matemáticos. Por lo que será necesario utilizar algunas equivalencias para una mejor comprensión de ellas. Profesora, antes de pasar a ello, me preguntaba, ¿cómo se calcula la demanda del oxígeno medicinal? Supongamos que hay pacientes que requieren un consumo aproximado de hasta 15 litros por minuto. Recordemos que quienes tienen un cuadro moderado consumen hasta un máximo de 6 litros por minuto. Uy, a ver, si hacemos un estimado de un hospital que tiene 500 pacientes hospitalizados, donde un paciente con cuadro moderado consume 6 litros por minuto, Eso significaría que en un día consumirían 8.640 litros de oxígeno. Y si cada uno de ellos se recupera en 20 días aproximadamente, el hospital necesitaría 86.400.000 litros de oxígeno. ¡Guau! Y si multiplicamos por la cantidad de pacientes que hay a nivel nacional, la cantidad de oxígeno medicinal que se necesitaría es enorme. Sí, como dijiste, matemáticamente son cantidades muy grandes para hacer los cálculos. Necesitamos representar esos números enormes de otra forma. Una forma es representarlos mediante fracciones decimales en notación científica como parte de las formas de representación de algunos números racionales. Por ejemplo, como vemos en pantalla, el número 3 es la representación de 15 quintos. Y esta puede a su vez ser representada por una fracción decimal 30 décimos. ¿Y cómo sería? ¿Cómo podríamos abreviar esas cantidades grandes? A eso vamos. Los números 10, 100, 1000, 10,000, etc. juegan un papel muy importante en las expresiones decimales porque son potencias de base 10 que muy convenientemente se usan expresándose en forma de exponentes. Unos con exponentes positivos y otros con exponentes negativos. Ya veo cómo estas potencias de base 10 nos pueden ayudar a simplificar algunas expresiones. Son muy útiles. Recordemos que con frecuencia las personas que se dedican a las investigaciones científicas e ingenierías tratan con números muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, uno de los medios por los que Aprendo en Casa llega a muchos de nuestras amigas y amigos estudiantes de todo el país es gracias a la radio. Las ondas radiales viajan a través de ondas electromagnéticas y dependen de la frecuencia de emisión. Estas pueden ser AM, amplitud modulada, o FM, frecuencia modulada, cuya señal equivale a 14,200 millones de hertz o ciclos por segundo, o cuando expresamos el diámetro de un SARS-CoV-2 equivalente a 0,000000 140 metros. Como vimos en pantalla, este tipo de números son cantidades grandes, como es el caso de la frecuencia radial, o muy pequeñas, como el diámetro del SARS-CoV-2. Estos números no nos facilitan el enunciado oral o escrito de estas cifras y son difíciles de manejar, por lo que es muy fácil que se cometan errores al usarlos en cálculos aritméticos. ¿Y qué nos aconseja para abreviar la escritura, lectura y operaciones? Ahí es cuando usamos la notación científica. Esta es una expresión que permite escribir cualquier número como el producto de un número decimal, cuya parte entera sea un valor entre 1 y 10, llamado coeficiente, por una potencia de base 10 con exponente entero. En la parte inferior, puedes ver un ejemplo de esta notación. Gracias. Entonces, una forma abreviada de escribir números grandes o pequeños es hacerlo en términos de 10. Es muy útil eso, profesora. Hagamos una pausa para procesar estos aprendizajes y al regreso apliquemos al caso del oxígeno medicinal. ¡Estamos de vuelta en Aprendo en Casa! Profesora Angélica, ¿cómo podríamos hacer para abreviar las cifras y calcular la demanda de oxígeno? Expresemos la cantidad 86.400.000 litros de oxígeno aproximado que demanda un hospital mediante notación científica. Primero, movemos la coma decimal hacia la izquierda hasta lograr, como dice la condición, que la parte entera esté entre 0 y 10, el cual se multiplicará por una potencia de base 10. Entonces, el número 86.400.000 vemos que el coeficiente 8 que cumple con la condición por ser mayor o igual a 1 y menor a 10. Como se ha movido la coma 7 lugares a la izquierda, entonces, el exponente de la base 10 sería 7. Entonces, el número 86.400.000 sería expresado como anotación científica como 8 enteros 64 centésimos por 10 elevado a la séptima. Profesora, ¿y si el número es un decimal como el diámetro de un virus como el SARS-CoV-2? Veamos cómo hacerlo si tenemos un número menor a la unidad. Expresemos el diámetro de un SARS-CoV-2 equivalente a 0,000000140 mediante notación científica. Movemos la coma decimal hacia la derecha hasta lograr que el coeficiente o parte entera sea un número el cual se multiplicará por una potencia de base 10. Ya no se escriben los ceros que están al lado izquierdo del número, de la parte entera, porque ya no son considerados. Como se movió la coma decimal siete lugares a la derecha, entonces el exponente de la base 10 será menos 7. Por lo tanto, el número será un entero cuatro décimos por 10 a la menos 7. Genial. Ahora sí me siento más preparada para expresar cifras de una forma más simple. Perfecto. Entonces ya podemos ir al tema que nos interesa, indagar acerca de la oferta y demanda del oxígeno. Sí, justo de eso le quería hablar, profesora. Al inicio del programa decíamos que el Ministerio de Salud había concretado la incorporación de 104,900 kilogramos por día de oxígeno medicinal a la oferta nacional. Así es. Esto permitirá abastecer a los hospitales del país con este insumo vital para los pacientes contagiados por el nuevo coronavirus. ¿Qué tal si lo expresamos como notación científica? Claro que sí. ¿Te animas a hacerlo tú esta vez? ¡Acepto el reto! Voy a mover la coma decimal que se encuentra al final de la cifra cero, de derecha a izquierda, hasta tener una parte entera entre 1 y 10. La condición es que el coeficiente sea igual o mayor a 1 y menor a 10. Ajá, aquí hay trampa. El coeficiente debe estar entre 1 y 9. Entonces, la notación científica queda como 1,049 por 10 a la quinta. ¡Súper bien, Yaremis! ¿Te diste cuenta de ese mayor o igual en la condición? Sí, ya me quedó clarísimo cómo debo escribir una notación científica. Ahora sí, creo que podemos representar en forma de notación científica la producción de oxígeno medicinal en kilogramos por día de varias empresas que vienen abasteciendo al país. En pantalla podemos ver cómo expresar de manera más simple si es que una empresa provee 57,900 kilogramos por día, 42,000 kilogramos por día y así sucesivamente. Entonces, procedemos a mover la coma decimal de cada número de derecha a izquierda hasta lograr una parte entera. Luego, multiplicamos por la potencia de base 10 y escribimos como exponente tantos lugares como hayamos movido la coma decimal. Al final, la expresión en notación científica será 5 enteros, 79 centésimos, por 10 a la cuarta. 4 enteros, 2 décimos, por 10 a la cuarta. 6 enteros, 7 décimos, por 10 al cubo. 7 enteros, 3 décimos, por 10 al cubo. 1 entero, 5 décimos, por 10 al cubo. Y finalmente, 4 por 10 al cuadrado. Muy bien. Veo que ya puedes expresar números muy grandes en notación científica. Profesora, ¿y puedo cambiar los números de una notación científica a un número decimal? Sí, claro, también. Te muestro cómo sería. Primero, observamos el exponente en la base 10. Luego, si el exponente es positivo, movemos la coma decimal en el número hacia la derecha la misma cantidad de lugares que indica el exponente. De ser necesario, agregamos ceros al número. Esto nos permitirá obtener un número mayor o igual a 10. Ahí te muestro un ejemplo en el que vemos cómo 3,5 por 10 a la quinta es igual a 350 mil. ¿Y si el exponente es negativo? Si el exponente es negativo, mueves la coma decimal hacia la izquierda. Se debe mover el mismo número de lugares que el exponente. Si lo necesitamos, agregamos también ceros. Esto resultará en un número menor que la unidad. Vemos que al intentar expresar 583 por 10 a la menos 4 como un número decimal, nos da como resultado 583 diez milésimos. Profesora, le pongo un reto. Imaginemos que tenemos el diámetro de un elemento muy pequeño que tiene alrededor de 1 por 10 a la menos 7 metros. ¿Cómo lo represento en número decimal si no tiene coeficiente entre 1 y 9? No cumple la condición. Buena, Yaremis, ahí voy. Primero que nada, debemos recordar nuestra condición. ¿Qué dice así? Coeficiente igual o mayor a 1 y menor que 10. Esto quiere decir que el coeficiente puede ser igual o mayor que la unidad. entonces en la expresión 1 por 10 a la menos 7 lo que tenemos que hacer es escribir el número 1 porque 10 a la menos 7 es igual a 1 por 10 a la menos 7 y correr la coma decimal hacia la izquierda cuantas veces indique el exponente negativo de la base 10. Gracias por la explicación, profesora. Pero, ¿sabe qué he estado pensando? Pensaba que cuando ponemos expresiones matemáticas usando la notación científica no es fácil darse cuenta cuál es mayor o menor. Tendrías que resolverlas y eso es todo un trámite, incluso con calculadora. Justo tengo un caso que nos podría ayudar a darle solución a tu duda. El problema dice así. Tenemos a una empresa que necesita comprar un terreno. Ahí te pongo los precios debajo de cada distrito. ¿En cuál distrito crees que es más barato y en cuál sería más caro comprar? A eso justo me refería. ¿Cómo puedo darme cuenta? Tal y como están ahorita no es nada fácil compararlos. Por ejemplo, las potencias de 10 tienen diferentes exponentes. Y algunos números no cumplen la condición de que el coeficiente sea mayor o igual a 1 o menor que 10. Tendríamos que escribir todos en forma de notación científica. A ver, profesora, una ayuda con eso. Considerando que una notación científica es igual al coeficiente c por 10 elevado al exponente n positivo o negativo y que c debe estar entre 1 y 9 según la condición que el coeficiente sea mayor o igual a 1 o menor que 10, escribimos correctamente la notación científica de los números que no cumplen la condición. Profesora, ¿y cómo logró que los exponentes de las bases 10 estén elevadas al cubo? Apliqué la propiedad del producto de potencias con una misma base. ¡Ah, claro! Esa propiedad. Entonces, así es como se logró que ahora todas las cantidades están expresadas como notación científica y tengan potencia de base 10 con el mismo exponente, ¿no? Exacto. ¿Y qué me dices ahora? En ese caso me parece que ya son comparables. ¡Veamos! Tal y como se ve en pantalla y luego de hacer las conversiones respectivas ya es mucho más sencillo comparar y saber cuál tiene mayor valor. ¡Gracias, profesora! Hoy hemos aprendido a expresar números muy grandes y también números muy pequeños escribiendo de manera abreviada y utilizando la notación científica. Ahora que hemos desarrollado los ejercicios me doy cuenta que sí. Estar sumando un montón de cifras sería mucho más complicado. Exacto. Pero recordemos que no basta con ver el programa. La matemática es práctica y si en casa a alguien le quedaron dudas tanto sus docentes como yo estamos para resolverlas. Y hablando de dudas justo tenemos algunas preguntas de parte de nuestras amigas y amigos del cuarto de secundaria desde distintas partes del país. ¡Veámoslas! Hola, mi nombre es Cintia Yandila soy de la región Loreto. ¿Me podrían dar más ejemplos de cómo se usa la notación científica en la vida cotidiana o profesional? Gracias. Saludos. Gracias por tu pregunta. Mucho a nuestro alrededor puede ser expresado en notación científica. De hecho, profesionales de distintas especialidades la usan. Pensemos en las células y en lo microscópicas que son. La notación científica nos puede ayudar a expresar su tamaño si estamos haciendo alguna indagación relativa a la biología. También nos ayuda en la ingeniería informática pues en ella se habla, por ejemplo, de medidas como megabytes que expresan en números muy pequeños y que podemos decir de manera más directa usando la notación científica. Gracias, profesora. Tenemos una pregunta más por aquí. ¡Adelante con ese video! Hola. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Leonardo y les hablo desde la región Lima. Mi pregunta es ¿cuáles son las ventajas de usar la notación científica? Saludos al equipo Aplante en Casa. Lo primero que debemos recordar es que la notación científica nos ayuda a simplificar los cálculos pues es más difícil lidiar con grandes cifras o con cifras muy pequeñas. Creo que la principal ventaja es el ahorro del tiempo pero también está el hecho de que reducimos la posibilidad de equivocación cuando hacemos operaciones con menos cifras incluso si usamos calculadora o matriz de cálculo. Lo urgente a veces no deja tiempo para lo importante. Si ahorramos tiempo en estas operaciones nos podemos dedicar a otras cosas que sean más importantes para nosotros o para nuestras investigaciones. Y qué bueno que lo mencionas lo del tiempo y aremís. Ya sé que casi se acaba el programa pero antes de irme quiero decirles a las y los estudiantes de cuarto así como a todas las personas que nos ven que la pandemia no se ha ido y que es bueno mantener las medidas de seguridad y cuidarnos mucho en casa alimentándonos de manera saludable evitando la comida chatarra. Aprovechemos este tiempo para compartir con nuestra familia para averiguar sobre nuestra historia para jugar o simplemente para ver televisión con las personas que queremos. Además el día de hoy aprendimos a expresar con diversas representaciones una cantidad muy grande o muy pequeña mediante la notación científica y exponencial. Gracias profesora Angélica Carguas por el apoyo y los consejos de hoy. ¡Nos vemos! Ahora sí hemos llegado al final del programa. ¿Te quedaron dudas aún? ¿Necesitas más ejemplos acerca de cómo usar la notación científica en la vida o tal vez algunos ejercicios para continuar practicando? Escríbenos a cuarto arroba minedu.gob.p siempre con el permiso de un adulto. También estamos contentas y contentos de recibir sus mensajes con ideas para mejorar el programa y sus pedidos para salir en la tele. Antes de irme la profesora me dejó un reto. A continuación te mostramos algunas medidas de ciertos eventos. Deberás expresar dichas medidas en notación científica A. Duración de un relámpago 2 diezmilésimas de segundo B. Diámetro de un átomo 53 millonésimos por 10 a la menos 5 metros Longitud de onda de la luz azul 48 cien millonésimos metros Se que muchas y muchos de ustedes la han pasado o la están pasando difícil con sus propias familias. Quiero decirles que desde este programa estamos con ustedes con ganas de conocer sus experiencias y de facilitar aprendizajes que les resulten útiles para entender nuestro país. Escríbanos y hasta pronto. ¡Gracias!